Salón berlinés en la ninfa eco En español y alemán con Ingeborg Robles y José Luis Pizzi Hoy es un día especial para mí y para Ingeborg que la tengo aquí al lado, Ingeborg Robles me va a ayudar en la conducción, en la moderación de este podcast Esto va a durar en varias etapas porque esto se llama Salón berlinés en la ninfa eco Y hoy están con nosotros, este es un podcast que lo estamos haciendo, lo estamos organizando antes que llegue el público, que venga la gente Tratamos de que no haya ruido, pero va a ser muy muy cortito esta parte Yo les quiero presentar, en este momento ya les hablé de Ingeborg Robles que lo vamos a hacer en Susamen Un Susamen Fasum va a ser ella también Y está, nuestros queridos amigos Iván Palomar, natural de Mataró, un escritor impresionante que todavía no se anima a publicar Pero tiene una producción increíble Y que les voy a hablar, está Maximiliano Luis Freites, el gran Maki Que hoy van a estar aquí, están nerviosos ellos, yo creo que me ponen, me transmiten esos nervios Porque yo les dije, va a ser la primera vez que no vamos a tener nada de nervios Son dos grandes amigos y siempre viene alguien que no es tan amigo, es muy amigo uno y no tan amigo el otro Pero hoy tenemos a estos dos grandes amigos, dos grandes escritores Y quiero que se presenten ustedes y digan quiénes son Yo ya los dije, dije solamente los nombres, pero qué hacen y qué expectativas tienen con el evento del día de la fecha Adelante Iván Muy buenas tardes, muchas gracias Pepe, muchas gracias Ingeborg por habernos invitado Mi nombre es Iván Palomar, nacido en Mataró en 1979 Y me dedico a escribir desde los 12 años de edad Y todavía no he levantado cabeza, ahí estamos Bueno, mi nombre es Maximiliano Freites Soy un escritor que escribe desde rato, no es un escritor completo Estoy sí, efectivamente un poco nervioso Porque quiero que, no lo quiero dejar de quedar mal Pero tengo bastante expectativas para esta noche La vamos a pasar linda, va a estar buena, va a venir gente entre un rato Seguramente vamos a grabar varias cosas para que la gente pueda escuchar Tanto acá en Alemania como en todo el mundo Como en el resto del mundo, y bueno, en Qatar pensamos también que esto se va a transmitir el 20 de noviembre más o menos Perfecto, perfecto Lo que sí me gustaría es que ya hemos presentado a Ingeborg Pero que Ingeborg haga una especie de resumen de sus amenfasos De lo que hemos hablado ahora en este castellano cordobés mataronense Que lo puedas traducir un poquito al alemán Porque esto es algo absolutamente bilingüe Adelante Ingeborg Exacto, el Salón Berlines, siempre montags y con el podcast Es siempre dos idiomas en español y en español Hoy tenemos dos idiomas en español, un poco habitual Tenemos Iván Palomar de España y Maximilio Freitas de Argentina Beide schreiben, desde que están pequeños, desde que están pequeños Y ustedes nos encantan de estar aquí, y nos encantan de estar hoy en día Y nos estamos interesados en sus textos Dicho todo esto, la palabra la tienen aquí quienes son los dueños de la palabra Quienes han escrito estos versos que hoy nos emocionan y nos enamoran Adelante muchachos Adelante muchachos Un aplauso para ellos Para Ingeborg Para Juan que está allá Y para Miki que está grabando esto en vivo Y no digo para mí porque está Bueno, muchas gracias Pepe Muchas gracias Ingeborg Muchas gracias Iván Muchas gracias a todos Para mí es un placer muy grande saludar a tantísima gente en un evento como el de hoy Me siento casi abrumado de ver a gente que en mi vida son tan importantes y que se han juntado O sea, hoy es algo como especial y quisiéramos por parte nuestra que también fuera muy especial Realmente Un cumpleaños Como si fuera un gran viaje, directamente Podemos contar un poquito para ya introducir el tema Cómo llegamos a esto Obviamente invitado acá por Ingeborg y por Pepe Pizzi Pero nosotros nos juntamos un par de veces antes Así ilusionados Para ver qué vamos a leer Y él me contó que tenía un texto de una niña Que es un texto bastante, me ha gustado mucho Podría adelantarla Spoiler Spoiler, échale, échale Cruel, un poquito cruel Y, bueno, no es cruel Es duro, es duro Es lindo, es lindo, es lindo Y yo tenía también un texto que habla de una niña Entonces dijimos, ahí estamos Vamos con dos niñas En el mío es más evidente que habla una niña Y en el de él es más solapado Pero también son dos niñas que hablan Hoy ven acá dos hombres guapos, jóvenes Pero adentro Tenemos dos niñas que tienen algo para decir No, a ver, lo que es interesante también es que últimamente Cuando se escribe, pues uno siempre suele hablar de sí mismo Entonces nosotros quisimos hacer algo un poco distinto Quisimos meternos en la piel de otra persona En otra época, en otro espacio Quisimos romper un poco las barreras típicas que uno tiene cuando se pone a escribir Porque toda la literatura del siglo XX se ha vuelto demasiado autobiográfica Vamos a volver un poco a los orígenes No vamos a contar historias Como antes se hacía cuando la gente estaba en el fuego Entonces nos pusimos de acuerdo más o menos como hacerlo en conjunto Algo que no desentonara el uno con el otro Y por eso dirigimos estos dos cuentos El texto mío va un poco de un libro nuevo Que ahora va a salir en breve El 17, paso el chivo El 17 de septiembre en Andenburg Una buena librería Ahí voy a presentar el libro Se llama Aguas fuertes berlinesas Es un homenaje a Roberto Art Más que nada Y un poco también un robo a él Lo plagio un poco Que un escritor argentino No es tan conocido Pero mucha gente seguro que lo conoce Y es Particularmente este autor Ha escrito mucho sobre la Raval Los barrios Como los inmigrantes Entonces agarré eso Como inmigrante acá Y tomé los 12 distritos de Berlín Y hice un cuento por cada distrito ¿Te puedo interrumpir un segundo? Todo el tiempo No, no Para que haya más afluencia del público ¿Quién te va a presentar? Bueno, el 17 Tengo una persona muy importante Que me va a presentar El querido José Luis Pizzi Se llama Vacaciones en Tegel ¿Conocen Tegel? Los que están los presentes Vale Y dice Aquel verano atípico La pandemia tenía hackeado al mundo Y las restricciones dificultaban el viajar al exterior Entonces mis padres decidieron vacacionar en Tegel Para lo que no conocen Tegel pertenece a Rannikendorf Que es un distrito de Berlín Y como yo vivo en Berlín Literalmente Nos fuimos de vacaciones de un barrio al otro Desde nuestra casa En Charlottenburg Hasta Tegel Eran unos 20 minutos en coche Resulta un poco peculiar Y hasta diría rebuscado Pero no había otra Ahora que lo pienso mejor Estas vacaciones fueron un lujo Que no pudieron darse muchas familias En este hermoso y apaleado planeta Mi nombre es Liselote Haberkohn Tengo 12 años Y en un mes cumpliré los 13 Esta es la primera novela que escribo Y que de forma adrede Dejaré inconclusa Si Quiero ser una escritora inconclusa Y no será por dejadez O por falta de voluntad O de imaginación Sino con el fin De que me recuerden Como la primera escritora Inconclusa de la historia de la literatura Mi objetivo es Y será Llegar a los 30 años Con 80 novelas Sin terminar Y ya me puedo imaginar Que otra niña De aquí a 100 o 200 años Tome el relevo Y continúe las 80 novelas Pero sin terminarlas Para que En otros 200 años Otra niña haga lo mismo Es un dispositivo Ideado para romper Con el egocentrismo Del autor Ya no existirán autores Sino Coautores Suerte chicas Porque se sabe Cuando una novela empieza Pero no cuando termina Ferien en Tegel In jenem Y ya no existirá Y ya no existirá Es esta novela de 30 años con 80 románticos a alcanzar. Y yo puedo imaginar, que en 100 o 200 años un otro hombre de 80 románticos a seguir, sin que se termine, sin que se termine, sin que en 200 años un otro hombre de lo mismo. Es es un método, que la Egozentría del autor. No hay autores, sino co-autores. Mucho feliz, chicos. Fusnote, porque se sabe cuándo un román empieza, pero no cuándo se termina. Bueno, pues ahí me toca la parte más oscura. Si ha hablado de la bella, me toca hablar de la bestia. Y la protagonista es una muchacha llamada Xiao Xinqin, hija de un cantante de Opera Kun, que es un género muy local de la zona de Nanking. Así que, con vuestro permiso, me gustaría que me acompañaras a este viaje a través de la China de los años 30 y vayamos a ver qué tal nos parece la historia. Se titula Las lágrimas de la montaña púrpura. El año del buey de fuego empezó el 4 de febrero de 1937. Aquel día, Xiao Xinqin recibió un sobrerrojo con la colografía de su padre. Xiao era hija de un conocido cantor de Opera Kun, y por esa razón vivía en Nanking. A muy corta edad, ya era capaz de recitar estrofas del pabellón de las peonías. Su padre la adoraba. En lengua china, la palabra Xiao significa amanecer. Cuatro días después, y en el marco de la guerra civil española, miles de refugiados fueron atacados por los fascistas desde el mar y el aire en un tramo barrotado de la carretera Málaga-Almería. Murieron millares. Hoy en día, sigue sin saberse cuántos cayeron bajo las balas. En las castigadas tierras andaluzas, este triste capítulo se conoce como la desbandada. Xiao no sabía que había un lugar llamado España, pero Occidente tampoco. Para ella, el mundo todavía eran los paseos en los mercados nocturnos a lo largo del río Chinguay, y ver la competición de los jóvenes escalando las murallas de Nanking. Aquel día, se alegraba de ver cómo las calles se engalanaban para el festival de los farolés. Su padre la tomaba de la mano y le contaba que pronto los almendros iban a estar en flor. El año del buey de fuego fue el último de la década dorada de Nanking. Hasta entonces, esta había sido una ciudad próspera, pese a la codicia de los señores de la guerra. Y sin embargo, la primavera toñía los augurios de numerrones negros. Durante la Exposición Internacional de París de 1937, todos los países compitieron en monumentalidad. A lo largo de varios meses, la ciudad de la luz deslumbró como nunca. En cambio, el triste papellón de la República Española tardó bastante en poder ser abierto al público. Y cuando lo hizo, la gente pudo ver el inmenso grito de auxilio que Picasso había pintado en varios metros. El Guernica. El Guernica era el titánico esfuerzo tras 45 esbozos llenos de angustia y desesperación. Pero a pesar de ello, hoy se sabe que el Guernica no gustó casi a nadie. La mayoría lo consideró un garabato espantoso. Picasso nunca sabrá que en China una muchacha llamada Chao volcó aquel mismo día el caldero con el que su familia había estado cociendo sangre de pato. El señor Sinquín la castigó a pasar la noche en la intemperie. Chao perdió la voz recitando de memoria el pabellón de las peonías la misma noche en que el Guernica perdió el color en el interior del pabellón de la República. El señor Sinquín hubiera preferido ver cómo se arruinaban 10 cosechas si hubiese sabido lo que estaba por venir. Cuando la exposición internacional de París llegó a su cénit, Japón decidió invadir China, siguiendo la vieja estrategia de observar los fuegos arder al otro lado del río. El señor Sinquín vio que la bandera del sol naciente iba a perder muchísima más sangre que la de aquel caldero. Los aviones se brotacieron en el cielo y las mastodónticas tropas del príncipe Yashuiko Asaga realizaron una cruel guerra de exterminio a cambio de 10.000 años de gloria. Se dice que la música murió el día en que los japoneses tomaron a Anki. Chao solo pudo permanecer muda ante el horror de los saqueros. Aunque todo aquello iba en contra del Tratado de París, Occidente no hizo nada. Fueron los días ríos de Osaka y Tokio los que cubrían cómo dos oficiales de la 16ª división competían entre sí para ver cuál de ellos era el primero en decapitar a 100 personas con su katana antes de llegar a Anki. Tsuyoshi Idoa había acabado con la vida de 105 personas, mientras que Toshiaki Mukai sumaba 106 cabezas. Ambos llegaron a una ciudad indefensa y presa del pánico. Chao no dijo nada, pero lo vio todo. Intentó huir mientras las plazas se convertían en auténticos paredones. Para los japoneses, cualquier civil era sospechoso de ser un militar disfrazado. Fue bajo ese pretexto que empezó la masacre. Pero lo que parecían ejecuciones sumarias se convirtieron en salvajes asesinatos en masa. Los vencedores comenzaron a disparar contra las multitudes en las bulliciosas callas en Inquín. El ensañamiento y las vejaciones sobre la población civil sobrepasaron todo tipo de crueldad. La gente fue obligada a cavar con sus manos los hoyos que iban a ser sus fosas. Miles de personas fueron enterradas vivas. A otros los sepultaron hasta la cabeza para practicar puntería o les hacían pasar los tanques por encima para aplastar los cranos. Chiao corría entre las carcajadas de los soldados que quemaban a los vecinos con gasolina. Todos huían despavoridos. Pero allí donde fueran, solo encontraban cuerpos tendidos por doquier. Nangin se descarraba. Muchos niños caían ensartados por las bayonetas. Chiao lloraba mientras se dejaba la vida bajando por las callejuelas en las que destripaban a las mujeres embarazadas sacadas del hospital. El barrio gubernamental estaba completo en llamas. La brutalidad de las tropas no tenía nada que ver con aquella imagen que los japoneses eran guerreros místicos que practicaban el ushido y solo buscaban el lugar donde morir con honor. Eran salvajes. Salvajes que saciaban sus instintos más bajos con violaciones multitudinarias. Los perpetradores lo hacían con un sanismo impropio de una nación civilizada porque tenían claro que los muertos no hablaban. Ante los cuerpos inertes de tantas chicas que decían que solo si las hubieran violado las verían como mujeres, las mataron porque así simplemente las verían como cerdos. Chiao lloró al ver todo aquello, pero nada salió de su garganta. Obligaron a los monjes a tener sexo entre ellos. Hicieron que los hijos violaran a sus madres. Los hombres eran sodomizados o montados por perros y los mataban cuando ya no gemían más. La masacre duró un mes y medio y se lo llevó todo. Seis semanas de masacre. Chiao despertó en una montaña de cadáveres. Había llegado a casa, pero su padre yacía inmóvil. El día en que el señor Simicín fue asesinado, Walt Disney estrenaba la película Blancanieves y los Siete Enanitos. Según los grandes magnates de Hollywood, ningún espectador sería capaz de pasar tanto tiempo delante de un dibujo animado sin quedarse ciego. Quizás esta fue la razón por la cual a nadie le importó lo que ocurría con el medio millón de muertos de Nankin. La película tuvo un éxito apoteósico en todo el mundo. Chiao corrió hasta el lago Chuangu y se zambulló. A sus espaldas tenía una ciudad en ruinas. Y enfrente, la montaña púrpura, en lágrimas. Entonces, fue cuando gritó con todas sus fuerzas. Era el mismo grito del Guernica, el que retumbó. Era el grito de la dignidad por encima del dolor. Era el grito contra el olvido. Era su voz. La llamada al amanecer. Muchísimas gracias. Muy bien. La historia de Chiao, ¿no? Chiao. A mí cuando yo leí este texto, lo que me impresionó, lo hablé contigo la otra vez, a ver, no, creo que se apara, fue, bueno, cuando uno lo lee y va siguiendo por estas historias paralelas de lo que pasa en España y lo que pasa en China, ¿no? Como que, está bueno eso, ¿no? Como que hay horror en un lado, hay horror en otro lado, pero ambos desconocen los horrores ajenos. Y están, ¿no? Como sobre sus horrores. Y qué parecido la historia, ¿no? Y a mí me mató al final porque la niña, Chiao, sola, gritando, ¿no? Y a mí se me vino a la cabeza gritando como en Cárnica, ¿no? Y era como yo veía a esa niña, cuando le leía, veía a esa niña gritando así, cuitamente, ¿no? Como con unas facciones desencajadas, ¿no? Gritando el horror, ¿no? La verdad es impresionante, es muy fuerte. Y ya volviendo un poco a las historias de las niñas, hay una niña alemana, buena onda, que flipa con la literatura. Y otra niña que le toca vivir otras cosas, ¿no? Capaz que haya algo de la realidad en todo esto, ¿no? Eso está bueno. Lo estoy pensando ahora como... Que hay niñas que juegan con la literatura y hay niñas que... ¿Qué tal? Horrores. En alemán está la traducción por... Acá la colega, ¿entendemos? ¿Apártan el micrófono? La Teta taten esto con un sadismo, que una civilización nacional es unmán. Es es claro que los los hombres no hablan. A pesar de los míticos, de los míticos, de los míticos, de las mujeres me dicen, si hubieran, si hubieran, se hubieran de las mujeres, pero si hubieran, se hubieran de las mujeres. Seu weihte bei diesem Anblick. Aber aus ihrer Kehle kam nichts heraus. Sie zwangen die Mönche miteinander Sex zu haben, sie zwangen die Söhne ihrer Mütter zu vergewaltigen. Männer wurden sodomisiert oder von Hunden geritten und getötet, wenn sie nicht mehr wimmerten. Das Massaker dauerte anderthalb Monate und machte alles nieder. Sechs Wochen lang wurde geschlachtet. Seu wachte in einem Berg von Leichen auf. Sie war nach Hause gekommen, aber ihr Vater lag regungslos da. An dem Tag, an dem Herr Singin getötet wurde, brachte Walt Disney Schneewittchen und die Siebenzwerge heraus. Nach Ansicht der großen Hollywood-Magnaten könnte kein Zuschauer so viel Zeit für einen Zeichentrickfilm verbringen, ohne zu erblenden. Vielleicht war das der Grund, warum es niemanden interessierte, was mit der halben Million Tote in der Jing geschah. Der Film war ein großer Erfolg in der ganzen Welt. Seu rannte zum Xangun-See und tauchte hinein. Hinter ihr lag eine zerstörte Stadt, vor ihr der Kokoberg in Tränen. In diesem Moment schrie sie aus vollem Halse. Es war derselbe Schrei gegen Gernika, der wiederhalte. Es war der Schrei der Würde vor dem Schmerz. Es war der Schrei gegen das Vergessen. Er war der Schrei. Der Wunsch der Morgen. Der Wunsch der Morgen. Herr Singin! Bravissimo. Bueno, esto ha sido casi todo por hoy. Haben todavía ganas de seguir. Se pueden quedar, pero adentro, afuera ya no. O se pueden quedar afuera, pero en absoluto silencio. Afuera está todo bien. Par tanto. ¿Por qué oles? El cuarto de diciembre. Lo que pasa es que el director de cámara pide mi teléfono y no se le da a las 10. Y no tienen las 10. Bueno, vamos a ver un solo de Pepe y Catanz. Yo quiero dar muchas gracias a todos estos que me han venido hoy. Y decirles que el lunes que vienes sigue el tema del Salón Gardinés, Live Salón Podcast. Que el podcast se va a grabar para la Ninfa Echo, que es una asociación de escritores con sede en Lockford. Y yo como soy políglota lo hacemos en español. Pero ahí ya va a aceptar su parte alemana. Y bueno, gracias. Y la semana que viene está Elsie Zucilanda, gran ecuaterrestre, poeta. y Nicola Richter. Son todos, todos, todos los lunes de su vida. Pueden venir y nosotros abrimos las puertas. A mí me gustaría que tanto Iván como Maki respondan nuestras inquietudes. Yo, a partir de este momento, me callo y no digo más nada. Así que Maki y Iván y también Ingeborg y también Ingeborg. Debatan, amense, cuando beban cerveza y vino que se vaya a quedar. Y abatlan así. Finalizamos nuestro Instagram Live. Pero me gustaría que esto quede también lo reflejado en el podcast. Entonces, levanten la mano, digan su nombre, lujo sanguíneo, ¿sí? No. De solicitación. Y pregunten por favor a nuestros autores que hoy es un día de lujo. O sea, tener reunidos a Maki y a Iván hoy aquí con Ingeborg de traductora y todos ustedes presentes, que es magó. Pero no, me encanta, me encanta. La verdad, así que... ¿Aca en el caballero tenía una pregunta? No, tengo algo que decir. Hazlo una pregunta. Bien. Tengo que felicitar a los dos. Además, de todos los platillos, dejen a la hora que es un momento. He visto más ficción en las dos hojas de Iván y en las, no sé cuánto, cuatro, cinco, tres, que en algunas novelas muy famosas editadas y ampliamente vendidas. Si me vais a permitir la expresión, estoy hasta el gorro de la autofición. Y reconozco que hay algo muy bueno. Y no, 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 no es... Me gusta la formulación. Me gusta quién es capaz de ficcionar. Vosotros sois capaces de ficcionar. Mi certificación más, más, más sentida. No os digo que sigáis así porque yo voy a ser cero. Es una excusa. Me ha parecido un cuento precioso en todo ello. Me ha parecido desgarrador en el mar. Ojalá incluso se hubiese inventado las. No, os puede ver. Pues sí. A ver, es que sí. Insisto, os felicito de todo el mundo. Muchas gracias. Yo nací en un pueblecito que está entre Málaga y Almería porque pasó la desmantada. Y de crío escuchaba a mis abuelos muy etno, eso había que hablar no muy... Bajo abajo, claro, los buenos habían hecho esa salvajada. los fascistas que ganaron la ganadería española. Pero es un recuerdo que tengo de crío que siempre me ha acompañado. No he escrito nunca de él, pero ahora que Iván lo ha despertado, me ha despertado recuerdos muy interesantes. Es súper importante de hechos verídicos, de haberlo vivido esa persona. No, no, sí, sí, eso es terrible. Todo lo que comentas en tu cuento son datos fehacientes, verídicos. todo lo que me parecía menos brutal precisamente porque mi objetivo era ganar aquel concurso. Y tenía miedo de ser descalificado por ser demasiado morboso. Pero había cosas muchísimo de otras. Vale, Por desgracia, eso... Lo que ocurre es que en Japón del tema no se puede hablar porque es cuestión tabú. Y eso incluso le llaman el incidente ni siquiera aceptan la palabra masacre. Con las cifras es exactamente igual. por parte de Japón se han minimizado tantísimo los muertos. Por parte de China ellos aceptaron hablar de 300.000 muertos que es el memorial que tienen ahí con su base en Anquim que es una cosa espectacular. Y Estados Unidos desclasificó sus archivos y reconocieron que fueron 300.000 muertos en la ciudad de Anquim y alrededor de Anquim 200.000 más. Por lo cual nos vamos a medio millón directamente. Entonces, no, no, te digo que no había querido inventar nada. Fue un poco amortiguado ahí la verdad. El personal que ha deixado obviamente no existe. Ah, la niña. No existe ella. La montaña púrpura sí, está al frente de la ciudad de Anquim pero por el resto los hechos son peridictos. Me parecía una montaña púrpura uno se imagina como fantasía y la niña como... que seguramente hubiera habido más de una niña que ha vivido eso, ¿no? Pero la montaña púrpura lo va a ir como algo ficticio. Pero así es dable. No, pero sí, sí, es el nombre de la montaña púrpura. De hecho, te voy a decir algo, si tú buscas por internet y miras las imágenes del masacre de Anquim ves las cabezas ahí pues en la superficie los cuerpos enterrados, las... los caras masacrados... los caras masacrados... los caras masacrados... los caras masacrados... que fue excelente todo el paso... la pasión en tu lectura... más allá del contenido... la forma que... Claro, lo vi en cinco. Claro, lo vi en cinco. Claro, lo vi en cinco. Vale, fue la lectura que salía adentro. Yo lo entendí como un hecho real desde el año de los que lo vio, que lo estaba viendo, lo estaba contándolo en un bar, en su libertad. Y bueno, la historia de los bonos maquis ya lo conozco también por un lado... y muchísimo... y siempre con esas gracias... y esta picadía... y ahora me pareció excelente... lo doy... y me pareció excelente la combinación del gramo también... no sé si era una pregunta... Perdón, acaba de hablar quien fue el director de esta programación del día de la fecha... en el programa de México. Que sostenga saludable. Bueno, solo eso más. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Saludos. Gracias a ti porque tus palabras pues animan a que personas pues como Max y como yo nos pongamos a escribir las 13 de la madrugada. Pero por favor, por favor. Básicamente es el otro lado detrás de estos cuentos, ¿no? Hay un autor que es muy famoso que es el basho que hace los haikus que es una cosa muy corta y diciendo que era capaz de describir una puesta de sol con una perfección brutal. Pero claro, ese poema en realidad es el poema número 2000 de todos los que he hecho antes. Y para mí es muy bonito ver esto porque nos anima a seguir luchando por algo que queremos que es... nos comunicar, nos gusta escribir, contar historias, compartirlas con la gente y no es fácil realmente. No es fácil. Así que gracias, Carlos. A ustedes. A mí me gustaría que Ingeborg, por ejemplo, haga una especie de resumen. Bueno, dice que... Bueno, tú no eres europeo, pero sí. También es una película quizás europea... Sí. Dice que... Recién había leído que la literatura europea tiene como dos tendencias. Una es... O que está metido muy dentro, adentro de la historia o hace como... Es un tipo de metaliteratura, ¿no? Es decir, sobre literatura, joya por la literatura. Y para él... Él no sabe si es correcto, él lo había leído, pero... Ha notado que sí. No? Esta tarde ha sido confirmado un poquito que las dos tendencias se las presentan, con un cuento... De la historia... De la metaliteratura. Y se preguntaba también si... Si en Asia, en China, esa cultura de la memoria es la misma como la que la que tenemos aquí o si es distinta. Sí, la diferencia entre, no sé... Un incidente... Claro. O una masacre... Creo que todavía no se llegó a ese estadio de estar permitido a encontrar... Esta cosa de... De hacer una revisión histórica para poder empezar desde ahí a construirse como sociedad, porque claramente tienen otros desafíos, ¿no? Está bien. Este... Creo que al final del día me parece que todo se podría resumir en el caso de lo que estamos escuchando en esta cosa de indiferencia, ¿no? Occidentales y orientales podemos definirnos como que padecemos del virus de la indiferencia. Obliguismo, ¿no? Claro. Y ahí puedes meter cualquier cosa, ¿no? Ya sea porque... Por temas políticos, este... Sí, por necesidades. Sí, claro. Por necesidades. Por... Desarrollo histórico, pero la indiferencia es como... Como la espada de la motriz que está siempre en todas las generaciones presentes, ¿no? Y siempre estamos peleando en contra de... De eso para decir, no, no... Eso es lo que me mató a mí del cuento de Iván que fue el hecho de eso, ¿no? De... Que cada uno está muy ensimismado en problemas cotidianos, cercanos. Claro. Sí. Y... Y quizás tiene... Y vea a los chinos como algo súper raro, como algo súper lejano, lejano al diente, como... Lejano da el nombre, ¿no? Como lejano. Y sin embargo, en el fondo, sufrimos los mismos avatares, la misma desgracia. Y quizás los chinos también miran a... A... A nosotros como... Como también extraterrestres, ¿no? Como que al final son... Son muchos los extraterrestres o los raros y... Y lo que pasa, lo que nos importa, es los... Los cercanos, ¿no? Pero... Lo bueno del cuento es el paralelismo de sufrimiento tan similar en un extremo al otro y que nadie está en la indiferencia o... La falta de conocimiento, ¿no? A la luz también diría, eh... Hablamos de la lejanía y es cierto, la lejanía crea la indiferencia, pero estamos hablando también de que incluso con la cercanía, todo esto que estamos hablando de España, en España no se conoce, ¿no? Claro. En España hay muchísimas generaciones que no saben que hubo un gol más peor entre Andalucía. Y no estamos hablando de lejanía. Para mí es que el relato lo domina el vendedor. Y el que vence, vende el relato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!